Una de las cosas que detesto de mi tiempo en la televisión y sobre la televisión es el término telebasura. Encuentro que es increíblemente de menosprecio hacia el espectador. Poris Izaguirre, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantadísimo, encantadísimo. ¿Y tú qué miras? Es una serie sobre tele, ya lo sabes. Ya, claro, pues me parece muy bien. A mí me encanta la televisión. Lo sé. Y he aprendido con los años a entender que yo creo que yo también le caigo bien a la televisión. Cierto, cierto. Bueno, hoy estás de estreno porque se acaba Prodigios, es la gala final. Estoy muy nervioso. En Televisión Española. Sí, estoy nervioso. Bueno, sí, porque Prodigios yo creo que ha sido como un milagro el programa. Ha sido un milagro para mí y ha sido un milagro también para el propio programa y para yo creo que también la programación de la cadena. Mira, hablando de esto, vamos a empezar con el cuestionario. Y dime, ¿cuándo fue la primera vez que te reconocieron por la calle después de salir en la televisión? Sí, la primera realmente fue, yo vine a trabajar para una productora independiente de la televisión de Galicia y CTV para hacer una serie. Mientras se hacía la serie, evidentemente Anton Reyesha bebeía todos los días trabajando allí y dijo... Escribiendo, ¿eh? Escribiendo. Y yo iba a la oficina a escribir, pero bueno, tenía un pelo afro increíble, un aspecto muy especial. Y entonces elijo, esto hay que utilizarlo de alguna manera. Entonces me pusieron a leer horóscopos en gallego tapado por una especie como de humo, ese humo de los videoclips de los 80. Porque claro, entonces podía ver que yo estaba leyendo, porque yo no sé hablar gallego, nunca lo he aprendido. Y entonces yo tenía que leerlo y entonces un día de repente, pese a eso, por la voz, una persona en la calle, en Santiago, de Compostera, me dijo, el brujo, el brujo. Y entonces me decían que yo era el brujo. Y la señora me pidió que le dijera su horóscopo y cómo le iba a ir en el día. Y esa fue la primera vez que me reconocieron por la calle. De ahí a luego ser, bueno, y seguir, pues claro, pasaron muchos años y muchas cosas. Pero evidentemente esa fue la primera vez. ¿Y la segunda vez ya reconocible en imagen? Pues al día siguiente que me desnudé delante de Concha Velasco en Crónicas Martianas. Y entonces llegué, en mi casa no me abrieron la puerta, porque Rubén estaba francamente muy molesto por esa noche. Pero pues entonces yo decidí irme a comer a un restaurante de comida rápida en frente de mi casa, en Torremadrid, y entré y los señores me dijeron, pero Bones, ayer te vimos el culo. Y eso fue también mi bienvenida al mundo de la fama. ¿Descarta algo que hayas hecho en la televisión? Muchas cosas. Yo creo que cuando... ¿Descarta algo? Pues cuando me he traicionado a mí mismo. Que pienso que es una cosa que me pasó muchísimo. En un momento determinado el éxito de Crónicas fue tan fulgurante. Y el éxito también de la creación realmente que hicimos allí conjuntamente, Jorge Salvador, Sarra y yo. Y entonces eso generó que hubiera como una especie como de absurda necesidad de que yo tuviera un programa donde eso fuera distinto. Y yo creo que fue realmente algo precipitado, porque era muy divertido lo que estaba pasando. Y yo creo que si yo pudiera volver atrás, hubiera prolongado más ese tiempo de absoluta demencia, que era lo que pasaba en Crónicas. ¿Tú tienes algún primer recuerdo televisivo de cuando eras niño? Muchísimos. Si tuvieras que pensar en uno. En Miguel Bosén. Seré tu amante bandido, bandido. En la televisión venezolana, en el programa Sábado Sensacional, para mí fue un momentazo de mi vida, indiscutiblemente, porque yo sentí como un resorte. Pero me dije a mí mismo, yo quiero eso. No es que quisiera Miguel, quiero ser eso. Quiero hacer exactamente eso. Luego también hay que decir que en los años 60, en América, tuvo muchísimo éxito una serie que se llamaba Batman y Robin, que eran Adam West y Burt Ward. Y Adam West hacía Batman y Robin. Y ellos vivían juntos. Y yo le decía a mi mamá siempre, mi mamá es fabuloso, es que ellos viven juntos. Entonces yo los veía como pareja. Esto que dices de la tele de pequeño, algo que no te perdieras nunca y que tú después, mirándolo hacia atrás, te das cuenta de que eso era un referente. Es de la familia Telerín. Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale! Pese a que yo era un niño muy precoz y muy interesado en leer todo lo que leía a mis padres y libros que dejaban, yo inmediatamente lo agarraba y estaba un poco como en otra onda. La verdad que la familia Telerín me devolvía muy bien a lo que se esperaba de un niño. Y podía tener amigos, me establecía la posibilidad de que podía tener amigos entre los vecinos que eran más o menos de mi misma edad y teníamos algo de que conversar. No podías decirle lo que le pensaba de Batman y Robin y estas cosas que me pasaban por la cabeza. ¿Tú tuviste en algún momento la seguridad de que ibas a ser un referente, por ejemplo? Ahora mismo no, pero en su momento cuando tú empezaste a salir en la tele, el referente homosexual, el referente de... Yo creo que yo soy ahora un referente homosexual. ¿Cómo no lo era entonces, en realidad? No, pero televisivamente hablando era muy importante aquello. Pero también era muy polémico porque había gente que claramente sentía que yo parecía... Pero a mí siempre me sorprendió gratamente esa naturalidad con la que tú lo dijiste. Claro, sí. Yo no sé si tú eres consciente de que generaste un poco esa necesidad. Soy más consciente ahora, la verdad. Me aterrorizaba... Era una cosa que también, fíjate, que lo hablaba mucho con Serda. Me aterrorizaba que eso de repente me torturara o me cambiara esa manera de ser, ¿no? Y entonces Javier me enseñó una cosa que me dijo, bueno, de cualquier cosa que te pase no vayas de cero a cien como lo haces. Que me daba mucha risa porque yo pensaba que eso era lo grande precisamente, que yo empezaba e inmediatamente ya me enloquecía, ¿entiendes? E iba cada vez más arriba. Y entonces luego pensé que sí, que es verdad que uno puede expresarse mejor, decir las cosas más tranquilamente si no vas tan acelerado. Pero hoy día agradezco muchísimo que alguien de 25 años, de 30 años, me pare en la calle y me diga, quiero agradecerte lo que has hecho por mí. No lo sabes, pero te lo quiero agradecer. Y eso claro que me da muchísima, me emociona sin duda, pero me parece también una cierta responsabilidad, ¿no? Bueno, no es la responsabilidad, no pude tenerla como padre, pero la tengo pues claramente como referente para toda una generación. Dije, ¿qué hay en la tele que le hace reír a todo el mundo, que provoca consenso en todo el mundo, en todo tu entorno y a ti, no? Hombre, me choca un poco cuando de repente se está esquilmando a una persona. ¡Que tú a mí no me amedretas! ¡Oye, oye! ¡Esto qué es! Siempre intento verlo como un ejercicio de integración al mundo desarrollado. Yo vengo del tercer mundo y entonces pienso que el mundo desarrollado tiene esta fascinación por verdaderamente devorar a la gente, ¿no? Es muchísimo más caníbal que los propios caníbales. Una de las cosas que detesto de mi tiempo en la televisión y sobre la televisión es el término telebasura. Encuentro que es increíblemente de menosprecio hacia el espectador. Y en cualquier lugar creo que también es totalmente antipático hacia una industria tan extraordinaria como la televisión. La televisión es uno de los lugares más democráticos del mundo. Y al revés, fíjate, yo quiero saber qué te... Por ejemplo, tú que te pondrías en bucle... Yo creo que la tele, la posibilidad de hacernos reír es fantástica. Y entonces tú, ¿qué te provoca siempre la carcajada en la televisión? Muchos compañeros. O sea, me parece que... Yo, por ejemplo, a mí me parece fascinante Martes y Trece en el sentido del... Y me parecen divinos los morancos. Y me encanta Mota. ¿Algún otro síntoma? Me miran a través de unos primáticos, antes llamados binoculares. Por ejemplo, yo creo que el Jorge Javier de la primera temporada de Supervivientes que llevó adelante fue realmente una cosa magistral de televisión, en mi opinión, sinceramente, ¿sabes? Tu hija es una malísima persona. Dime lo otro que has llamado. Si yo estuviera en la calle la hubiera llamado hija de puta. Sí. ¿Hay algún programa de televisión al que te has negado a ir como invitado o a participar? No, pero sé de algunos que no me han querido tener directamente. Así es. Y que son muy, muy populares. Sí, sí, sí. En su momento... ¿Y cómo te enteras de esto? Porque me lo han dicho directamente, claro. En ese sentido, sí, en la televisión siempre conmigo ha sido increíblemente transparente y clara. Por eso me gusta tanto y por eso la defiendo tanto. Pero sí, hay varios programas que me han dicho que no nos interesa para nada tu presencia. Dime, ¿tú has vivido sin televisión alguna vez? Sí, claro. ¿Sin televisión? Hoy día. La televisión de mi casa es un aparato... Bueno, sin soporte, quieres decirlo. No, no, no. O sea, directamente tengo una televisión que es un... Hay que decirlo porque es un Vanganol, usted, maravilloso, que me compré con mi primer sueldo de crónica. Porque me pareció que no podía seguir teniendo unos aparatos realmente muy mediocres. Y entonces esta televisión tiene 22 años y todo el mundo que llega a la casa dice, no puedo creer de verdad que utilicéis este aparato. Entonces le digo, es la televisión que tenemos y nos ha acompañado muy bien. No se ve nada. Un día estábamos viendo Mad Men en casa de una amiga nuestra que tiene un gran salón para ver. Y de repente le dije a Rubén, le dije, pero es que la oficina de Don Draper tiene techo. Porque no veíamos nada. Y entonces te quiero decir que en esa televisión durante un tiempo estuvo bastante apagada. Y yo la veo ahora, las cosas que veo las veo allí. Veo la mitad de todo, pero bueno, todo lo veo allí. Y lo único que sí puedo sentir es que hubo un momento determinado en que en la televisión yo pienso que se autocensuró demasiado con el auge de lo políticamente correcto. Y yo creo que de esa manía de guionizar todo el programa, ¿sabes? Yo creo que eso es un gravísimo error. Aunque yo adoro el prompter y me encanta seguir el guión, siempre pienso que tienes que tener la capacidad de saber decir lo que de verdad piensas en cada momento. Sin herir. Sin ser flexible. Sin saber, y eso te lo da evidentemente la profesionalidad, pero que también tú tengas un criterio. Bueno, durante un tiempo me ha parecido que la televisión estaba demasiado sometida al criterio de otros. ¿Cómo llevaste este momento que tú decías, que repasabas, de cierta travesía del desierto? Sí. ¿Cómo llevaste eso? Bueno. Es decir, alguien que está permanentemente en la tele, que tenías una presencia continua, a pasar un momento de quietud. Bueno, sí, no, de desaparecer. De desaparecer. Sí, y de desaparecer probablemente, claramente no por mi propia intención, sino por la intención de otros. Pero yo creo que... Pero yo quiero saber cómo lo llevaste tú personalmente, emocionalmente. Al principio con muchísimo miedo y desde luego con muchísimas lágrimas. Eso solamente te lo puede contar Rubén, porque es el único que las vio. Porque en ese sentido, pues yo la verdad, tengo un sentido muy afinado de lo que es el exterior y lo que es el interior. Pero la verdad que pensé que no podía evitar no llorar, porque hubiera sido peor, yo pienso. Y en ese, al principio, un poco yo lo que pensé es que, bueno, había que superar la total tragedia, que era estar sin trabajo. Todo eso que te cuentan, sin el teléfono sonando, sin nada. Solamente un muy contado número de amigas. Y entonces yo pensé que tenía que darle la vuelta a esa situación y aprovecharla. Y a lo mejor me venía bien estar totalmente atravesando el desierto. No sé si realmente esté o no en la Biblia. Creo que sí, pero en el Evangelio según San Mateo de Pasolini, uno de los episodios en los que se prolonga más la película es en ese momento en el que Cristo realmente se pierde en el desierto y encuentra al diablo. Porque el diablo en el fondo es el otro yo, ¿sabes? Y entonces yo, pues, a mí siempre me ha acompañado eso mucho. Y siempre he pensado, hay un momento en la vida que hay que hacer ese cruce del desierto. Y entonces me di cuenta, hace pues eso, siete, seis años, de estos largos años, en lo que dije, bueno, pues, esta es mi travesía del desierto. Y yo sé, yo sé que voy a llegar al mar, ¿sabes? Pero tengo que atravesarla, sí. ¿Lo que más te angustia de tu trabajo en la tele qué es? Yo mismo, todo. Me parece horrible mi voz. Siempre tengo la sensación de que se va a quebrar directamente. Me choco a mí mismo. Me parece que hablo mucho. Otra cosa es que Sarda siempre me decía, ¿puedes sintetizar? Yo le decía, no, porque los venezolanos carecemos del sentido de la síntesis. ¿En serio? Y por eso nos va como nos va. Tú le preguntas a un venezolano que te explique la situación venezolana y son tres días o cuatro. Y primero te tienen que contar lo de su mamá, te tienen que contar lo de él, lo de su tía, lo de su abuela, lo del vecino. Y entonces todo se pierde. Me encanta lo de puedes sintetizar. Pues sí, porque yo de repente, es verdad, quería decir cuatro mil cosas y entonces, claro, no tenía esa capacidad del titular, que quizás una persona que es un comunicador que ha ido a la universidad como Javier puede hacer. Oye, tú ve series y quiero que elijas una en la que te quedarías a vivir. En The Crown, totalmente, en cualquier papel. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. El nuevo Drácula de los creadores de Sherlock Holmes. ¿Quién eres tú? Vamos a la elección y tienes que elegir entre estas cuatro opciones. Participar en Gran Hermano VIP. Que salga una pareja tuya contando intimidades en un programa de televisión. Participar en un talent que te dé mucha vergüenza ajena con un jurado muy por debajo de tu categoría. Anda, qué horror, eso es como una tortura. O sentarte y esperar la muerte en una culeta. Hombre, pues yo, mira, no... Pues sí, la pareja en el fondo, ¿sabes? Lo que me diviertiría que contara todo, ¿sabes? Lo que piensa, lo que dice. Rubén siempre dice, cuando yo escriba mi autobiografía, todo el mundo va a temblar, pero... Por eso, Itaguirre, ha sido un placer. Gracias. Te seguiremos viendo en la tele. Hoy te veremos en la última, en la gala final de Prodigios, que es un gran programa de la tele pública. Y te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. A mí también me ha encantado, ha sido como una buena terapia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!